Te saluda el Padre Matías desde la ciudad de Córdoba. Vamos a compartir el Evangelio del día de hoy. Según San Lucas, vamos a leer el capítulo 13, del 1 al 9. Dice la Palabra de Dios. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre, Pilato, mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él respondió, ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador. Hace tres años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Entonces, córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió, Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así de frutos en adelante, si no la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en este pasaje del Evangelio Jesús relata dos hechos y una parábola. Los dos hechos son dos situaciones que habían vivido en la zona donde él vivía, en la Galilea y en Jerusalén particularmente. En primer lugar, uno de los galileos que parece que, como dice acá, Poncio Pilato mezcla su sangre, la sangre de víctimas de otros sacrificios, probablemente sacrificios paganos de aquella época. Y otra desgracia, que es la desgracia de las personas que murieron cuando se cae esta torre en Siloé. Bien, esos son dos hechos desafortunados, dos hechos tristes, digámoslo así. Pero Jesús les dice, bueno, no piensen que eso les sucedió a ellos, como esas desgracias, porque son peores que los demás. Además, existía en la mentalidad judía y un poco también debido al Antiguo Testamento, la mentalidad entre los hebreos de que muchas veces, muchas cosas que nos suceden, que son malas, enfermedades o cosas por el estilo, se debían a una directa intervención de Dios para castigar algún delito o alguien que incurrió en alguna falta. Entonces Jesús les dice, miren, no es que ellos son peores que otros, hay veces que nos pasan desgracias, pero no es culpa de que Dios nos esté castigando ni no es culpa de nadie. Y después viene la parábola, la parábola es como si aclarara un poco esos hechos, porque habla de la higuera que no da frutos y del viñador que dice, tres años hace que vengo a buscar frutos y no los da. Y después aparece alguien que dice que es el dueño, que los va a hacer cortar. Y después está también el viñador que dice, bueno, dejémosla todavía este año para remover la tierra, abonarla y entonces puede dar frutos. ¿Qué suma esta parábola a lo que ya dijo Jesús a la respuesta? Bueno, suma que no solo es una invitación a la conversión, sino que nos asegura que él está trabajando en nosotros para que podamos hacer el cambio que nos pide. Es decir, Jesús nos dice solamente, bueno, los otros no son malos, lo que corresponde a vos es convertirte, eso sí lo dice al principio. Pero dice, no solo eso, sino yo estoy trabajando, roturando la tierra para ayudarte, abonándola, regándola con el don del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, con los sacramentos, para que finalmente dé fruto. Es decir, Dios es verdad y Jesús es verdad que nos pide la conversión, pero es un maestro que nos da lo que nos pide. Nosotros tenemos que colaborar y además de darnos lo que nos pide, nos trata con benevolencia y con paciencia. Por eso ese periodo de años, bueno, un año más. Y por eso es como una advertencia de que el tiempo no es eterno, que tenemos un tiempo para volver a Dios. Algunas viejas oraciones pedían a Dios tiempo para hacer penitencia, es decir, para arrepentirse, para volver a Dios y para vivir una vida virtuosa. Bueno, podemos también nosotros pedir eso, aprovechar la paciencia que Dios nos tiene y que Él trabaja en nosotros para nosotros poder responder acorde. Sin compararnos mucho, que es la gran tentación, a ver si este hizo o aquel hizo, si soy mejor que aquel o que el otro, o si soy peor que aquel o peor que el otro. Porque el punto en el fondo es que no tenemos que compararnos en nuestro estándar moral con los demás. Ese no es un punto de comparación. Los demás siempre serán mejores o peores, pero nuestro punto de comparación es Jesús. Nosotros no tenemos que ser mejor ni peor que nadie, tenemos que ser como Jesús. Es muy distinto. Y entonces ya ahí nuestro punto sube, porque nuestro punto de comparación, a donde dirigimos la mirada y donde nos apuntamos, ya es mucho más alto. Es ser otro Cristo. Como dice también San Pablo a la Carta a los Efesios, que Jesús habite en vuestros corazones. Bueno, y que habitando en nuestros corazones también pueda salir en nuestras acciones. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.